No buscaba nada, caminaba sin pensar Pero cuando vi tu cara, no me pude alejar No me lo esperaba, y no supe razonar No encontraba las palabras, ni un momento para hablar Y tu mirada, me corta la respiración Me queme al andar, y me acelera el corazón Pierdo el control, tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar, llévame tus sueños Y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel, y me va quemando otra vez O no te desatas, ya no sé qué viene después Siempre dices tanto, cuando vuelves a mirar Pero eres como el aire, imposible de atrapar Es una estrategia, una intriga y nada más Voy haciendo que el misterio, te descubra más y más Y tu mirada, me corta la respiración Me queme al andar, y me acelera el corazón Pierdo el control, tengo todo para arriesgar Siento que no puedo esperar Llévame tus sueños, y no me dejes hasta el final Tu mirada cae en mi piel, y me va quemando otra vez O no te desatas, ya no sé qué viene después Y tu mirada, me corta la respiración Me queme al andar, y me acelera el corazón Y tu mirada, me corta la respiración Me queme al andar, y me acelera el corazón Y tu mirada, me corta la respiración Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No perderé la esperanza de hablar contigo No me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo que he vivido Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así, así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Mucho cuidado Cuidado Marta yo te digo Me tienes en tus manos Cuidado, mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Cuidado, mucho cuidado Lo quiero como de ti Tu labio, tu cariño lo he prohibido Ah Ah